¡Hola hermosas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes, no sé a qué horas me estén mirando ustedes pero ahorita me voy a maquillar un poco porque voy a ir a un desayuno ya estoy mirando los vlogs de Mary Row de Mi Hogar Tu Casa ¡Ay! Un poquito el anuncio Sí chicas, eso es lo que voy a hacer por el momento me voy a maquillar algo sencillo la verdad, igual no tengo mucho tiempo no quiero tardarme porque quiero alcanzar a hacer otras vueltas entonces, pues sí voy a utilizar este primer que me enviaron anoche se los enseñé para ver cómo está vamos a ver ¿Qué les dije? Que es súper líquido, me encanta eso que sea así de líquido No sé si se acuerdan que siempre les he dicho que es bueno tener una base oscura miren, yo tengo esta porque voy a utilizar esta de Make Up For Ever que es la tono 235 aunque creo que, a ver es que yo no sé si es, no, es que sí me la, siento como que está muy blanca no entiendo por qué, si yo siempre he utilizado este tono entonces, le voy a poner un poquitito de esta, miren qué poquito para mezclarla y hacerla un poco más oscura porque, pues no quiero verme como Gasparín igual, en la cámara siempre me veo más blanca de lo normal siempre se mira el maquillaje más blanco entonces vamos a procurar de que eso no pase parece que hay una hermosa, ya casi termino de maquillarme sigo mirando vlogs estoy esperando que se me seque poquito lo que es el rimel porque no quiero mancharme toda y voy a utilizar este labial que es de Make Up Geek ya ven que les dije que no sabía si eran de los que duran todo el día o si eran más como un gloss con color pero no, si es de los que no se quitan entonces me lo voy a poner ay, me choca cuando se me atora una pestaña de arriba con la de abajo el color está muy bonito y ya saben, mis ojos neutros como siempre es que creo que me van bien esos tonos maquillaje bueno, igual ahorita allá afuera ay, es que esta cámara últimamente como que no me está funcionando bien la noto, la noto rara la noto rara pero a ver que me falta siento que me miro como muy descolorida ahora los ojos raros se me miran bueno bravo, bravo ya que se fue toda la gente andale María chicas, ya estamos aquí en el buffet de hecho, ya comimos poquito se me ha olvidado sacar la cámara ya pudieron ver que la festejada le cantaron las mañanitas todavía no apaga la vela estoy emocionada, ella nunca la quiere apagar ahí está mi tía tomándole fotos nunca había tenido una vela de cumpleaños nunca la habían soplado la velita Nico, la apagaste antes y espero que haya sido uno para mi también y si chicas, ya ahorita pedí un cafecito ya más que nada como para el desempance porque ya estoy llena ya estoy llena, 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 llena hola chicas ¿cómo están? ahorita estoy comiendo y estoy comiendo ya sola ya les di de comer a todos como siempre, ¿no? me desesperaba de servirme junto con él y comemos parados, por cierto porque todavía no tenemos mesa supuestamente ya nos la van a traer de hecho ya me trajeron una parte de la sala un sillón ya, me lo acaban de dejar aquí entonces, vean, hice caldo de papas me estoy tomando una sodototota le dije a mi tía que voy a ir a su casa pero antes tengo que hacer unas cosas para poder ir dejar todo listo así ya nomás en la noche una tardecita llegamos ya los niños se bañan y a dormir, ¿no? ahorita están terminando su tarea y pues sí chicas, eso es lo que estoy haciendo hace rato ah no, hace rato no me miraron comer más les dije que ya había comido ya estoy mirando el vlog de mi hogar tu casa mientras como y estoy lavando ya paró la lavadora pues sí chicas eso es lo que hago que aburrido, ¿verdad? pero al rato quiero grabar un video o dos quiero grabar el tag del youtuber hipojita y quiero grabar un haul entonces, pues sí chicas las dejo para terminar de comer para ponerme en acción y para alcanzar a hacer esos videos hola, buenos días ¿cómo están? miren ahorita me voy a empezar a preparar un cafecito traigo el cabello así porque anoche me bañé y no me lo sé que es mira, súper feo el color ya necesito retocarme me voy a hacer un café que hierva para irme a mi cuarto de maquillaje y ponerme a peinar y también tengo mucho trabajo el día de hoy muchísimo entonces tengo que empezar ya súper temprano hola hermosas ya no las había saludado y la verdad es que me puse a activarme la verdad me puse a tomar unas fotos me maquillé según yo iba a grabar un video pero dije no no voy a tener tiempo de grabar el video porque ya es la una de la tarde y apenas estoy desayunando miren del caldito que hice el día de ayer y hoy no voy a hacer comida porque más al rato vamos a ir a las tiendas tengo que ir a JCPenny a agarrar unas cosas para un video que tengo que hacer entonces Bernabé me estaba diciendo que tenía muchas ganas de de Panda Express entonces me voy a esperar me voy a esperar a que salgan de la escuela para me voy a esperar a que salgan de la escuela para ir a hacer eso y entonces los llevo a comer al panda porque ya tiene mucho de verdad mucho que no comemos ahí de repente llega un tiempo en el como que me enfado de comer lo mismo lo mismo y creo que ellos también porque ya tenía tiempo que no me decían nada de eso y ahorita lo que voy a hacer vean es tuve que tomar unas fotos para un post de algunos regalitos ideas para regalitos o un lugar súper padre para ir a encontrar todos los regalos que buscas y vean la que tengo aquí tengo que editar esa foto tengo un desorden ¿verdad? sí qué raro Brenda y eso que según yo quiero mantener súper ordenado aquí de hecho vean ya tengo todo preparado ahí porque supuestamente no les digo que yo iba a empezar a grabar ya tenía todo ahí para el maquillaje entonces dije no mejor me voy a poner a hacer eso primero voy y ya en la tarde que regrese grabo y así con el maquillaje así como limpio recién hecho puedo aprovechar para grabar otros otros videos porque en cambio si ahorita hubiera grabado un video de maquillaje y voy y vengo o sea ya todo el día en la calle ya como que ya no me gusta grabar así porque siento que no se mira bien no sé si me explico y me hice un maquillaje entonces súper súper sencillito nada si me puse poquito brillo aquí y de hecho quiero ir a Ulta a ver si encuentro unos glitters que estoy buscando porque quiero hacer como dos maquillajes para año nuevo pero los quiero hacer con glitters entonces pues sí chicas me peiné ah sí ya me peiné ustedes me miraron toda greñuda pues no ya me peiné quiero ir a pintarme el cabello bueno a que me lo retoquen porque ya traigo el color como ya muy anaranjado ya ni el champú me ayuda bueno chicas las dejo vean el caldo está súper rico se me hace agua la boca hola hermosas ya no les había saludado miren aquí qué buena luz bastante buena ahorita voy saliendo de la JCPenny y la verdad chicas es que no les grabé porque hay un chorro de gente demasiada gente entonces me estresé así que ahorita vengo a comprarme un café y también hay mucha fila o sea parece que los regalan por favor pero aquí estamos todos ¿verdad? haciendo fila ay no Brenda Angélica qué barbaridad todavía fíjense que no están regalados hay fila para comprarlos ay no qué coraje me da pero bueno más bien no estoy estresada por la gente que había ahí estoy estresada por mi hermana porque es bien enfadosa porque no me deja buscar porque no me deja ver porque apenas le contestó un mensaje y ya me respondió con 20 porque me encargó algo y ay no si ay no si Melissa si miras este vlog o sea en serio me estresas me estresas si se lo digo en persona pero también quiero que quede aquí documentado me estresa mi hermana me estresa y ahorita quiero ir a la 99 centavos a ver si encuentro unos collarcitos porque vamos a tener una posada de suéter así como suéteres navideño yo no voy a llevar suéter voy a llevar un chaleco porque ya lo tenía por eso no hice no hice suéter pero me quiero comprar un collar si alcanzo porque ahorita también voy a la Marshalls listo chicas y me da risa porque será que a las personas que trabajan aquí en el Starbucks o sea será como que obligación cantar el total porque siempre todas como que lo cantan o sea como 465 465 o sea así como no sé 465 hasta hacen el mismo tono bien chistosas jajaja 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 y no este no me estoy burlando de ellas solamente que se me hace bien curada oh ahorita hay en la jc penny chicas me encontré a Priscila Priscila fue y me dijo eres Brenda y yo si si soy y ella me dice ay te miras más flajita en persona y yo es en serio dice no es que en los videos te mires gordita pero en persona te miras más delgada y yo ay muchas gracias si yo cuando miro los videos siento que ahí me miro más delgada de lo que en verdad estoy pero siempre que me encuentro una de ustedes me dicen lo contrario entonces gracias chicas gracias de verdad en este momento no no estoy haciendo como les explico no estoy a dieta simplemente trato de de no comer tanto excepto de mis cafés ya saben que los cafés nunca los voy a dejar nunca ay no ya me estoy durmiendo no y no les platiqué la que me hizo Bernabé yo ay no 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 sé si si todavía estoy apta para contarlo pero bueno está bien les voy a contar resulta que Bernabé como ya ustedes se acuerdan quebró la puerta de su baño puerta de vidrio corrediza la quebró entonces no se puede bañar en su baño se baña en el mío el niño o sea es niño obviamente es muy ocurrente es muy curioso se le ocurrió la grandiosa idea de tapar el pues por donde se va el agua la tapó lo que es la bardita de mi baño está como tanto así del piso entonces no es mucho o sea no no se puede no la puedes llenar tanto porque se desborde el agua sale por la puerta y sale por las orillas pues sí Bernabé lo llenó y estaba haciendo así como que ah mira mami mira mami cuando lo empezó a hacer o sea yo lo miré y le dije no Bernabé no hagas eso porque vas a hacer un tiradero ah pero pues yo seguí ya me bajé al rato regresé entonces cuando regresé como que escuchaba un ruido raro o sea el agua caía pero caía rara cuando voy al baño o sea todo el baño estaba inundado todo el baño chicas como así de agua el baño está como bajadillo o sea no sé hay como un desnivel no sé si pusieron mala loseta o qué onda pero ahí es una parte del baño donde está así chicas así de agua no 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 ya o sea llené de toallas obviamente empapé como 15 toallas y no ayudó para nada entonces las aventé a la tina todas las toallas agarré el trapeador tuve que estar o sea empapándolo exprimiéndolo empapándolo exprimiéndolo me duele la espalda no es la primera vez que a mi hijo se le ocurre hacer algo así antes cuando en los baños o sea en el baño él siempre se bañaba en la tina siempre hacía eso o sea llenaba la tina tiraba un chorro de agua se miran los ojos rojos que miedo ay ya tengo más de 3 minutos hablando ya las dejo chicas ahorita nos vemos ya que me bajé voy a llegar yo creo a la Marshall ahí está la Marshall en frente sí sí voy a ir siempre no fui a la Marshall me vine a la 99 centavos después voy a llegar a la Walmart yo creo que ya me voy a la casa porque ay no no tengo ganas más bien ya estoy cansada ya o sea si no es necesario llegar ahí si aquí a la 99 centavos tampoco crean que es necesario simplemente que yo a fuerzas quiero comprar eso bueno quiero ver si lo encuentro porque mañana es la posada entonces así ahí están la 99 centavos y las voy a dejar porque para guardar mi cámara hola chicas buenos días ¿cómo están? ahorita son las 10 de la mañana y ahorita así que voy a ponerme a grabar ya no me estoy esperando que se me quite esta cara hinchada pues porque así no quiero grabar y vean estoy desayunándome un taco de machaca y un capuchino y me voy a poner a ver un vlog yo creo y sigo parada porque no me han traído los muebles ay que batalla verdad ya no queda más que esperar esperar porque pues uno que va a hacer ni modo que vayas a dar esas cachetadas al que no te los trae verdad pues no no se puede y además pues para que la agresividad ahorita ya limpié los trastes ya pues si toda la casa está bien nada más necesitaría como limpiar el piso trapear el piso pero ahorita no lo voy a hacer porque si lo hago se me va a hacer bien tarde y no voy a grabar y así se me va el día todos los días me levanto digo que me voy a poner a grabar y me pongo a hacer cosas de la casa y no lo hago es que de una cosa te vas a otra como ahorita o sea estoy lavando estoy a punto de empezar a maquillarme chicas de hecho no voy a grabar más que un ojo porque para no tardar tanto para que el video no sea tan largo porque como es una colaboración igual también quiero hacerlo como más cortito que sea más práctico y más fácil de ver porque luego se aburren si los videos de maquillaje duran mucho se aburren y no los terminan de ver hay que ser para chicas vean este fue mi maquillaje la verdad es que no de verdad me super mega encantó y este es el suéter miren creo como que si se encogió poquito me lo voy a medir ahorita a ver como se mira con botas no sé para que se vea como un poquito más arreglado porque ahorita lo traigo con o sea con Levi's vean aquí tengo un espejo te los voy a enseñar vean el desorden que tengo ay no ahorita lo limpio miren de hecho no oh si se encogió pero como que de lo largo pero yo abajo pienso ponérmelo como con un vestidito negro que parezca falda y ya las botas uy si se encogió pensé como que no pero si me encantó este suéter y se le con la ay se le cayó un de este se le cayó una cosa ya la había cosido uno se le había caído con la zona hace rato escuché algo y te lo voy a buscar y no en la posada no ahí está de quién es el perro ándale chicas tenemos un invitado aquí no se había grabado pero hola ya estamos en la posada de suéteres navideños saluden todas 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 vean Nancy que no pudiste chicas chicas que creen ay donde está mi premio trichel mi premio es que chicas cada una trajimos un premio bueno si no o sea un detallito ajá y ya los íbamos como a hacer una rifa y a ver cuál te tocaba si como un mini intercambio digamos y hoy me tocó bueno me tocó el número uno me tocó el número uno y yo elegí el vaso dámelo trich para enseñarlo y obviamente adivinen que escogí un vaso para café pero eso miren lo que tiene adentro o sea cuando lo abrí dije claro este era para mí a ver tú Nico ábrelo ay que bonito no te dije que lo sacaras no te dije que lo sacaras te dije que lo abrieras no vas para enseñar miren miren ay que ricos y todos para mí todos para mí todos para mí no 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 de qué no tengo que ver voy a rifarle el teléfono no no otra rifa no 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 les pongo para que puedan ver esto vamos a rifar falta otro rif así aquí no lo vean no lo vean pero ahí no nos vemos todas deja grabar un poquito a todas sale ahí o miremos para que nos miren a todas porque la que saque el número 3 es la que se va a ganar este premio es la que se va a ganar este premio oye 1,2,3 3 ¡Ay me tocó en contra! ¡No! ¡No! ¡Bravo! 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 ¡Mira bonita! ¡No es mentira! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! ¡No, no! ¡No se valen! ¡Porque miro humo! Chicas, nos vamos a tomar un shot Ya todas levanten su shot porque nos vamos a tomar el shot Un vele Una A ver, acá las voy a poner La sal, la sal, la sal La sal, la sal Mi limón ¿Y que no te lo había dado ya? ¡Qué seriecitas se quedaron! ¿Por qué? ¿Porque si quedaron tan serias? Sí, están serias, así no estaban ahorita Es que la Nicole no te quiere tomar su shot Es que la Nicole no quiere tomar Y luego se enojó porque le pedimos un limón Porque le dije que no hacía nada Y dijo que había hecho mucho todo el día Y le dije que el día todavía no se acababa Una gotita es que tenía Sí le cayó un chorrito de soda Hormigueada Va a amanecer, Natalia ¡Una! ¡Uy! Pero sirvió en un chorro, pérate ¿Ya? ¡Mami! ¡Gracias! 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 Ya se está jugando sin agua ¡Uy! ¡Muy bien! Si le hacen como yo les dije, no se sienten Por eso ponen... Se los juro Cuando quieran otro No, mañana Mañana Chicas, nos vamos a tomar un shot ¿Shot? Ya todas levanten su shot Porque nos vamos a tomar el shot ¿Shot? ¡Shot! 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 ¿Y que no te lo había dado ya? ¡Qué seriecitas se quedaron! ¿Limón? ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron tan serias? Sí, están serias, así no estaban ahorita. Es que la Nicole no te quiere tomar, si chas. Es que la Nicole no quiere tomar y luego se enojó porque le pedimos un limón, porque le dije que no hacía nada y dijo que había hecho mucho todo el día y le dije que el día todavía no se acababa. Una gotita, es que tenía... Sí le cayó un chorrito de soda. Hormigueada, va a amanecer la tarea. ¡Ay, pero sirvió en un chorro, pente! ¿Ya? ¡Grabá, mi mamá! Ya se está jugando sin agua. Si le hacen como yo les dije, no se sienten. Se los juro. Cuando quieran otro. No, mañana. Hermosas, ya estoy lista para dormir, así que les mando un besote. Mil gracias por ver este video. Mil gracias por apoyarme, mil gracias por ver todos mis videos y por dejarme sus comentarios tan lindos. Les prometo que los leo y se los agradezco muchísimo. Les tengo muchísimo, muchísimo cariño a cada una de ustedes. Entonces, nos vemos en otro vlog. Un besito. Bye. Bye. Bye.